Y cuando hablamos de core no estamos hablando solamente de los músculos abdominales, los que están en esta zona del diente, sino cuando hablamos de core para temas de montañismo, como nosotros lo enfocamos, queriendo algún trabajo muscular complejo que nos permita transferir la fuerza de lo que ocurre en la punta de mis pies con la punta de mis manos. Por eso, por ejemplo, en la escalada se usa mucho el trabajo de core. ¿Por qué? Porque ellos están pisando en lugares muy pequeñitos sostenidos por la yema de los dedos. Y esa conexión se encarga del core. Para trekking y alta montaña necesitamos también la misma eficiencia, también el mismo desarrollo. ¿Por qué? Porque si ya buscamos nosotros avanzar, desarrollar en el camino del montañismo, vamos a necesitar que las cadenas que ponen todo este movimiento puedan desarrollarse para lograr una mejor performance en montaña. Así que vamos a comenzar el día de hoy. ¿Ok? Así que invito a nuestro modelo, vamos a empezar activando. Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestras sesiones. Lo único que te vamos a pedir es que si tienes una de estas pelotas, tenla cerca. Si no tienes la pelota, no hay problema. Usas un banquito. ¿Sí? Un banquito que te dé cierta estabilidad para poder trabajar en él y ya está. Vamos a trabajar una sesión básica, el nivel 1, para poder empezar a hacer más gradual ese trabajo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar de la siguiente manera. Apoyo de manos en el piso. Yo me encargo de controlar el tiempo. Ustedes se encargan de la ejecución. ¿Ok? Muy bien. Entonces, viene de la siguiente manera. Apoyo de manos. Cuerpo extendido. Apoyo con punta de pies. Levanta la cadena. Levanta las rodillas. Un plank alto. Ahí está. Empezamos con esta posición. Sencillo, ¿no es cierto? Buscamos que siempre hay una alineación. Aquí está mi palito. Una alineación entre hombro, cadera. ¿Ya? Que debe mantenerse siempre. No vale sacar la cadera. Sube la cadera, cari. Ahí está. Eso no vale. Mira, no está alineado. Vuelve a alinearte. Ahí está. Mientras todos en esa posición. Y esperan ahí. Esperen ahí. Aguanten ahí. Mientras estoy explicando. Ustedes van atendiendo a mi explicación. Eso. Vamos. Tres, dos, uno. Pausa. Pausa. Eso es. Suelten un poco. Siguiente. Volvemos. Nuevamente a la posición. Estamos activando solamente. Este es un ejercicio. Un movimiento. Que ayuda. No es el más. No es el más favorito de lo que vamos a hacer. Pero es una posición básica. Que nos va a permitir. Mientras ustedes siguen ahí en la posición. Tener la espalda derecha. Controlar que la cadera no caiga. Y tener una buena postura. Los hombros. Los brazos perpendiculares. Apoyo de hombro. Con la muñeca. De manera lineal. Vertical. ¿Ok? Tres, dos, uno. Bajen. Cuando bajen. Siempre apoyen primero a rodillas. Suelten un poco. Sacudan. Volvemos nuevamente. Arriba. Abajo. Ahí. Móntese. Ahora. Piedes juntos. Listo. Aguante ahí. Ahora. Atentos con la indicación. Todos. Todos llegan a la posición. Lo que vamos a hacer ahora. Es que sin parar. Sin bajar. Sin descansar. Vamos a iniciar a añadir movimientos. Ejercicios. ¿Ok? Y vamos a elevar una pierna. Un poco. Bajas. La otra pierna. Y ya está. Y seguimos. Una pierna. Otra pierna. A un ritmo suave. Controlado. Que nos permita. Trabajar bien. Eso. Eso. Siga. 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 Mientras se ejecuta. Vamos a buscar que. Esta zona de la cadera. No se vaya de un lado. Al otro. Que esté fija. Alineada totalmente. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pausa. Muy bien. Recupere un poco. Dale, Cali. Toma agüita, Cali. Mientras voy a marcar yo el siguiente ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa manera hemos trabajado la parte general de la postura corporal. También está involucrada el cuerpo. Y ahora vamos a activar la otra parte. Estamos en la zona, la fase de activación. Es decir, la fase de preparación. Que antiguamente se llamaba calentamiento. ¿Ok? Muy bien. Vamos de la siguiente manera. Apoyo de codos. Manos apoyadas en el suelo. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? El cuerpo siempre se mantiene recto. ¿Ok? Vamos a mantenernos alineados. Miramos al techo. Apoyo con talones. Y elevo cadera. Ahí. Voy a buscar que la cadera suba bastante. ¿Ok? Que esto suba bastante. ¿Sí? Vamos a buscar eso. Apoyo de manos. Subo cadera. Y ahí me voy a quedar. ¿Correcto? Muy bien. Atentos. Vamos, cariño. Vamos. Apoyo de codos. Vamos. Piernas estiradas. Ahí. Mirando al techo. Pies juntos, recuerden. Pies juntos. Eso. Bajen. Suba. Bajen. Suba. Quédense arriba. Tres segundos. Bajo. Tres segundos. Bajo. Voy a ayudarle ahí. Y van a buscar ustedes a hacer esto, pero sin ayuda. Para marcar la idea, la intención. Sube. Mira. Eso tenemos que buscar nosotros naturalmente. ¿Ok? Vamos. Eso. Eso. Poco a poco. Yo sé que al principio no va a salir tan marcado esa hiperextensión, pero vamos a buscarlo. Sigue, sigue, sigue. Y mientras me vas escuchando. Cuando realices este movimiento, luego de unos momentos más, que vas a seguir haciendo las repeticiones, vas a sentir la sensación de fatiga, de carga, donde sientes que el músculo comienza a encenderse, a quemar, a sentir calor, ¿ya? Lo vas a sentir en una zona. El objetivo, el objetivo de esta primera parte es que humiques dónde se siente ese pastillo. Dónde se siente esa sensación de fatiga. ¿Ok? Baja. Si no sientes, si sientes que, uy, pero no sé nada, donde se siente, no hay problema. Hazlo más rápido. Ahora vas a hacer un ritmo lento, tranquilo, para marcar correctamente el movimiento. Pero si tú necesitas, vas a proyectar más. Súper arriba, muy alto, te quedas tres o cuatro segundos. Bajas, sin tocar el piso, vuelves a salir. Cuatro segundos, bajas. Cuatro segundos, bajas. Cuatro segundos, bajas. Y ahí continúas. Y ahí vas a sentir que empieza a encenderse. Entonces, en la columna, en los glúteos, en los femorales, ¿dónde se sentirá? Tres, dos, uno, pausa. Muy bien. ¿Correcto? Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Así como hay un core que está en la parte delantera que nos permite ayudarnos a hacer movimientos en este frente. ¿Ok? También hay un core. Es el mismo core, pero se clasifica de esa manera. Es un core que está en esta parte, en la parte posterior. Que nos permite sostener el cuerpo o empujar el cuerpo hacia adelante para mantener la postura. ¿Esto cuándo lo vemos? Bueno, en escalada se ve este movimiento constantemente. Sobre todo cuando hay desplomes. ¿Ya? Y aquí trabajamos esto. El core tiene que estar trabajado en todos sus frentes. ¿Sí? Así que vamos al mismo ejercicio que hemos hecho hace un momento. Apoyo de codos. Ahora viene la siguiente variante más compleja. Sube la cadera. Observen. Vamos. Todos arriba. La cadera se queda arriba. ¿Y qué ocurre? Así como en la anterior. Así es. Sube. Sube. Y el objetivo es que mientras suba, esto no caiga. Eso. Ahí. Dale. Vamos. Lúchala. Vamos a aguantar ahí unos segundos más. Mirando el techo. Eso. Suba, sube eso. Que se aline. Tres, dos, uno. Pausa. Muy bien. Ahora, de lo mismo que vamos a hacer, vamos a una versión un poco más difícil, pero más cómoda. ¿Ya? Échense totalmente. ¿Ok? Las manos pueden estar acostando el piso apoyada. No hay problema. ¿Ok? El principio es el mismo. Apoyo de talones. Y subimos cadera. Eso. Mirad. Las puntas de pies libres. No tocan el piso. El talón sí está apoyado totalmente. ¿Ok? Sube y baja. Vamos. Eso. Busquen dibujar un súper arco con todo su cuerpo. Tres, dos, uno. Pausa. Muy bien. Ya tienen el movimiento. Ahora, suban cadera. Todos arriba. Eso. Ahí quédense arriba. Miren, las rodillas no están flexionadas. En todo caso, ligeramente flexionadas. Y ahora viene lo difícil. Sube un pie, sube otro pie. Eso. Y el objetivo sigue siendo el mismo. Que la cadera no se caiga. Vamos. Eso. Eso es. Muy bien. Dale. Aguante. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pausa. Muy bien. Luego vamos a volver con este movimiento. Estamos activando primero. ¿Bien? La sensación que han sentido de, ah, de esfuerzo, de fatiga, etcétera. Ya. Cuando hablamos del core, estamos hablando de cadenas. Donde te duele, es el eslabón más débil de tu cadena. Ya. Así que vamos a prestar atención en los ejercicios. Ahora. Vamos a hacer. Así hemos hecho la parte anterior, frontal. Y la parte posterior. Ahora vienen las partes laterales también del core. ¿Ok? Facilísimo. Apoyo del antebrazo. Vamos a empezar activando con este movimiento súper conocido y súper sencillo. Vamos a activar. Estamos primero encendiendo los músculos para que se activen. Así es. Pie sobre pie. Formamos un triángulo acá. Codo perpendicular con el hombro. Y la mano pegada al cuerpo. Primero vamos a aguantar. El objetivo es que haya eso. Que sea lineal. No que se caiga la cadera y está más como un hombro. Y aquí también lineal. Tres, dos, uno, pausa, cambio de lado. Arriba. Vamos. Eso. Aguante. Tres, dos, uno, pausa, cambio de lado. Hemos hecho posición estática en todos los casos y ahora mismo la posición dinámica. Arriba. Vamos a hacerlo bien sencillo. Solamente va a jugar la mano. Mano, apunta al techo, apunta al frente, apunta al muslo y arriba. ¿Listos? Va. Va a ser esa secuencia. Pero fluida. Suave y fluida. Eso. Eso. Mientras estabilizamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, pausa. Muy bien. El otro lado. Tres. ¿Listos? Va. Arriba. Eso. 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 Ven. Que no se caiga la cadera. Que la cadera no se vaya hacia adelante tampoco. Bien enderezada, bien derechitos todos. Conocerle la posición. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, pausa. Muy bien. Soltamos un poco. Listo. Hasta aquí hemos hecho estos movimientos que nos sirven para activar. Hemos activado la parte frontal, la parte posterior y las zonas laterales. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el siguiente movimiento que va a integrar o va a integrar toda la zona. ¿Ok? Vamos. Nosotros le decimos el aleteo porque parece un aleteo justamente este movimiento. Observen. Marquen, observen. Desamarquen el movimiento de los brazos. ¿Ya? Primero. Es como un avión que despega. ¿Ok? Piernas extendidas. Brazos atrás. Y miren, los brazos van a hacer este movimiento. De abajo. Y van a terminar aquí arriba. Como un avión que despega. Voy a hacerlo nuevamente. A ver ahí. Empieza a venir acá abajo. Esto es una cámara lenta. Y luego, mira. Como avión. Va por la pista, la pista, la pista, la pista, hasta que despega. Eso, pero el movimiento completo es terminar acá. Espalda derecha. ¿Sí? Pies apoyados en el piso y brazos arriba. Y vamos a buscar también unir todo el movimiento con un impulso. ¿Ya? Ahora lo van a ver. ¿Ya? Bien. Observen. El movimiento completo es este. Bien. Va. Eso. Es un impulso. Otra vez. Aletea. Eso. Como si con los brazos hicieras un... Eso. ¿Listos? Muy bien. Y recuerden. Empezar en esa posición y terminar sentados con brazos arriba. Pero usen el impulso en los brazos. Usen los brazos. Usen los brazos para levantarse. ¿Ok? Tiene que ser rápido. ¿Listos? Podemos hacerlo por tiempo. Tres, dos, uno. Va. Eso. 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 Aguante ahí. Busque salir rápido. No es lento el movimiento. Es... De un tirón. Vamos. Fuerte. Sa. Eso. Vamos. No es lento. No es un trabajo netamente abdominal. Es un trabajo de conexión. Lo que pasa en la punta de tus dedos de la mano hasta lo que pasa en la punta de los dedos de tus pies. Vamos a buscar esa conexión. Por eso los brazos impulsan. Hay un esfuerzo muscular también para desplazar esos brazos y poder conseguir esa elevación. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pausa. Muy bien. Recuperamos un poquito. Ahora. Atentos a este movimiento. ¿Ok? Es entretenido. Es divertido. Y vamos a ver cómo le sale. De repente a algunos no les sale al principio. ¿Ya? Pero vamos a ver cómo le sale. Igual. El video está quedando grabado para que lo puedan practicar luego. Mirando al techo. Vamos a hacer este movimiento que le conocemos como la cucarachita. ¿Ya? Vamos a hacerlo por fases. ¿Ya? Piernas flexionadas. Y el objetivo, miren. Ella está así. El objetivo es que su cabeza termine de este lado. ¿Ya? Se va a desplazar, pero sin usar codos y sin usar manos. A ver cómo lo resuelve. ¿Ok? Está en esta posición. Es como si yo estuviera acá. Voy a desplazarme. Mira, no estoy usando ni pies ni manos. Ya. Eso, pero ahí. Horizontal en el piso. ¿Ok? A ver, Gali. Vamos. Eso. ¿Listo? Miren, yo voy a fijar acá los pies. Vamos. Vuelve. Ajá. Vuelve. Vuelve. Todos juntos. Vamos. Ahí. Si no te sale, no interesa. Lucha. Encuentra la coordinación. A Karina le sale porque ha practicado bastante. ¿Ya? Pero el movimiento al principio es un poco peculiar. No es tan sencillo. No es tan evidente como aparece. Eso. Y vamos. De un lado al otro. Eso. Y volvemos. Si tu espacio es pequeñito, no hay problema. Te mueves 30 centímetros, 30 centímetros. Lo que esté es el espacio. ¿Ya? Y de vuelta. Vamos. Parece fácil, ¿ah? Parece facilito. Pero hazlo y vas a sentir cómo se pone divertido. Vamos. Venimos ahí. Eso. Una más. Vamos. Una más. Todos. Sigan, sigan, sigan todos los demás. Tres, dos, uno. Pausa. Muy bien. Recupere un poco. Ahí es donde están. Separen las piernas. Facilísimo. No mucho o poco, ustedes vean. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar tumbarnos hacia un lado, subiendo la pierna y volvernos a sentar. ¿Sí? A ver, Karim. Miren. 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 Se va a tumbar a un lado. Subiendo la pierna. Y esa misma pierna. Vamos. Ayuda a pararse. ¿Ok? Luego se tumba al otro lado y la pierna de una patada. ¿Ok? Vamos. De un lado, todos juntos y sub. Impulso. Sigan, sigan, sigan. Los brazos extendidos hacia arriba ahora. Ajá. Hacia arriba. Eso. Aprovechate con los brazos hacia atrás. Vamos. Vamos. Eso. Bien. Eso es. Es como si te pararan del talón para que te levantes. Eso es. Vamos. Eso. 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 5. 4. 3. 2. 1. Pausa. Muy bien. Recuperamos un poquito. Estamos dando la movilidad. Estamos dando el trabajo fuerte, de potencia, ligera, en todo caso, a la zona del corte. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer un trabajo, a empezar a hacer trabajo un poco más duro. Vamos a empezar con una progresión un poco más complicada. Vamos a empezar con este movimiento que le conocemos con la patada frontal. ¿Ok? Miren. Apoyo de manos. Cuerpo extendido. Voy a caer y lo voy a hacer en cámara lenta para que se observa. Una zancada. ¿Sí? Hasta ahí es sencillo, ¿no es cierto? Siempre te has pisado adelante. La otra pierna se queda despegada del piso. Y esta pierna se va a pasar, mirad, por debajo del cuerpo y ya está. Y la otra mano, arriba, ahí. Ya está. Repite. Mismo lado, miren, mismo lado. Zancada, patada. Y miren, aquí, el apoyo de este pie es total, es total, no es elevando talón, no, es total. Y la mano viene apoyada. ¿Ok? Nuevamente, Karin. Vamos, practiquen ustedes, practiquen ustedes. Eso. Véenle y vuelve. Mismo lado, vamos a hacer primero. Mismo lado, por tiempo, 3, 2, 1, vamos, todos. Vamos a hacer 20 segundos. Marquen primero el movimiento. Cuando esté la pierna hacia el frente, estabilice muy bien. Sólido, sólidas. Ahí. Mirad, sólido. Flup. Eso. Como si tuviera que tomar una foto. Ahí. Plac. Y vuelve recién. Posa para la foto al frente. Posa. Y recién vuelve. ¿Ok? 3, 2, 1, pausa. En otro lado ahora. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Eso. Muy bien. Vamos. El gesto. Mano arriba. Mano acá. No muera, no muera, no muera. Todo el cuerpo activado. Mano. Ahí. El gesto. Eso se llama gesto técnico. Siempre hay que mantener el gesto técnico. Eso. Imagínate. Aquí te van a tomar fotos para una revista. ¡Pah! Eso. Bien estético. Bien puesto. Bien sólido ahí. Fijo. Eso es. Vamos. Marque bien ahí. Marque. 3, 2, 1, pausa. Listo. Sencillo hasta ahí. Muy bien. Ahora. Lo que hemos hecho, vamos a hacerlo ahora con salto. ¿Ya? Para hacerlo más rápido. ¿Cómo es eso? Miren. Mismo lado solamente. Vale, Karim. Un saltito y patada. Vamos. Miren. Y vuelve. Vuelve de un salto. Y sale de un salto. Eso. Mismo lado solamente. Y va. Y dale. Y otra vez. ¡Tah! ¡Tah! Y más rápido. Busca fluir. No hacerlo a máxima velocidad, sino a ese ritmo. Eso. Ganen ese ritmo. Observe. ¡Tah! Patada. Vuelve. Patada. Pero con salto y con impulso. Pausa. Ahí nomás. Muy bien. Veinte segundos. Busquen hacerlo constante, fluido. ¿Ya? Y sobre todo bien hecho. Quédense en que sea un segundo adelante marcando la posición. Tres. Dos. Uno. Va. Eso. Eso. Salga con salto y vuelva con salto. Vamos. Al frente extienda bien la pierna. El gesto técnico hacia adelante. La mano arriba. Eso. Tres. Dos. Uno. Pausa. Bien. Recupero un poquito. Vamos a hacer el otro lado. Calicín de alguna mejor. Cuido con el sauce. Muy bien. ¿Listos? Vamos. Tres. Dos. Uno. Va. El otro lado. Eso. Ajá. Eso es. Eso. Vamos. Salte. Zancada. Y bote. Eso es. Tres. Dos. Uno. Pausa. Muy bien. Ok. Sueltamos un poco. Seguimos. Aquí ya fue el movimiento un poco más activo. Ya. Ya subió un poquito las pulsaciones. Y ya te ha exigido dentro de ese dinamismo controlar. Ok. Ya estamos uniendo. Ya estamos buscando activar el core o aplicarlo a estabilidad. Que es una de sus funciones más importantes. Ahora. Vean el siguiente movimiento. Le decimos la ranita. Apoyo de manos. Miren. Y de un saltito. Los pies van a llegar al costado de las manos. ¿Lista? Vamos. Eso. Vamos. Eso. Una más atrás. Y miren. Cuando llega atrás. La cadera bloquea. No se cae. Cae y baja. Ya. Eso no. Eso jamás. Arriba. Bloqueen ahí. Plas. Cayeron sólidos. Y luego recién vuelven a salir. ¿Listos? Marquen un ritmo fluido. Que les permite hacer toda la secuencia. Vamos a hacer 25 segundos. Que les permite hacer la secuencia sin parar. Y sin deformar la posición. ¿Ok? Vamos. 3. 2. 1. Va. Eso. Eso. Busquen que se aline. Pie. Mano. Mano. Pie. Eso. Como si fuera. Eso. Sigue. Sigue. Eso. Que se aline todos. Si no te sale. No hay problema. No te preocupes. Busca. Sigue haciendo. 3. 2. 1. Pausa. Recupera. 1. Muy bien. Ahora viene lo divertido. Este movimiento ha sido como una ranita. ¿No es cierto? Que llegas. Y se pone en una posición de ranita. Luego se vuelve a extender. Ahora vamos a hacer la ranita. Pero como dice. La ranita coja. Así que le falta una patita. ¿Ya? Mira. Vamos Karim. Alinea. Y cuando vuelve. Cae una pierna. Alinea. Y cuando vuelve. La otra pierna. Y sale. Uno. Sale. La otra pierna. Sale. Siempre atrás una pierna. Pero va mal alternando. ¿Qué pierna? Pausa. Ahí nomás. Oh. Y el objetivo es que cuando hagan la posición. El cuerpo siempre se mantenga recto. Eviten esto. Voy a hacerlo acá. Eviten esto. Salgo en ranita. Y vuelvo acá. A ver. No. Ahí busco. En todo momento. Si es como una pierna igual. Que no se caiga. Y que tampoco suba demasiado. ¿Ok? Muy bien. 20 segundos de esa ranita. Busquen un ritmo. Aceptable para ustedes. Pero sobre todo. Mantenga la estética. ¿Qué me refiero con la estética? En todo momento. Estemos. Bien puestos. Una muy buena posición. Una buena ubicación. Y el cuerpo totalmente adecuado. Está correcto. Pero alineado. ¿Ya? Eviten. Posiciones. Raras y deformas. ¿Ok? Vamos Karim. 3. 2. 1. Vamos. Cae con un solo pie. Eso es. Eso. 3. 2. 1. Pausa. Recupera. Como van sintiendo el core. No solamente es esto. Se siente mucho esfuerzo acá. Es cierto. Se siente esfuerzo acá. Pero porque esa zona. Como estamos hablando de una cadena de transmisión. Que transfiere fuerza de un punto al otro. ¿Ya? Esa zona que sientes que más le cuesta. Es tu eslabón más fuerte. Perdón. Más débil. Es el eslabón que hay que prestarle más atención. Sin embargo. No vamos a esperar a que este eslabón. Si es que caso fuera tu caso. Para la redundancia. Si este eslabón fuera el más débil. No vamos a esperar a que se ponga muy fuerte. No es necesario. Para ello usamos el resto del cuerpo. Para resolver una situación. ¿Ok? Y eso se llama coordinación. Vamos Karim. Siguiente. Muy bien. Vamos a este movimiento. Que también es entretenido y exigente. Apoyo de manos. Primer nivel. Rodilla al pecho. Vuelve. La otra rodilla. Vuelve. Otra rodilla. Vuelve. ¿Ok? A ese ritmo. ¿Sí? A un ritmo suave. Marca bien. Y luego regresa. Empezamos todos juntos en tres. En dos. En uno. Vamos. Ustedes pongan el ritmo. ¿Ya? El que ustedes quieran. Pero ese ritmo que ustedes elijan. No debe deformar jamás la posición. ¿Ven? Que no se deforme. Si tuvieran ahí copas de cristal en la espalda. No debería moverse ninguno. Ni caerse ninguno. ¿Ok? Esa precisión a la que buscamos. Tres. Dos. Uno. Pausa. Suelten. Suelten. Recuperen. Recuperen. Para que vaya aflojando. Porque a veces las muñecas así dan un poco en esa posición. Vamos a otra posición. Ahí sí les voy a pedir que traigan su banquito. Aquí. Aquí está el banquito de calle. Si tienen pelota. Con pelota. Ustedes elijan. Vamos a hacerlo con pelota para que sea más llamativo. Para que hagan más la atención. No den más likes. Ahí está. Muy bien. ¿Qué va a ocurrir? Espalda apoyada en el piso. Así es. Acomoda. Y suden. Eso. Mira a ver. Bajas. Te quedas arriba unos tres segundos. Y luego bajas. ¿Ok? Muy bien. ¿Listos? Todos juntos en tres, en dos, en uno. Va. Eso. Eso es. O sea. ¿Cómo se? Eso. Las rodillas no están flexionadas. El apoyo es en el talón. En ambos talones están bien apoyadas. La punta de pie es que vaya donde tú quieras. Pero el talón es bien apoyado. Y las manos ayudan a estabilizar. Porque en este caso lo está realizando en una pelota. Y la pelota es inestable. El domingo. Bueno. En unas próximas sesiones tenemos una sesión de trabajo de estabilidad. Donde vamos a usar un elemento parecido a este. La pelota. ¿Ok? Vamos. Y si estás haciéndolo en un banquito. No hay problema. Igual. Ahí te va a permitir exigir temas en la elevación de la cadera. Tres, dos, uno. Pausa. ¿Ok? Recuperamos un poco. Ahora viene un trabajo más complejo. Y un poco más difícil a raíz de este. Se lo voy a relatar primero para que lo apliquen. Están echados. Arquean. Y cuando estén arriba levantan una pierna. La despegan de la pelota. Bajan. Bajan totalmente. Vuelven a arquear. La otra pierna. La despegan. Y bajan. La despegan al menos tres segundos. Subes. Tres segundos. Despegas. Tres segundos. Y bajas total. Y luego la otra pierna. Todos juntos. Tres, dos, uno. Bajo. Bajo. Eso. Y baja. Subes. Primero tres segundos. Primero subes. Tres segundos. Y de arriba tres segundos. Nace la pierna. Tres segundos. Uno, dos, tres. Baja. Baja. Subes. Uno, dos, tres. Subes. Uno, dos, tres. Baja. Total. Eso. Marca. Uno. Sube. Uno, dos, tres. Eso. Uno, dos, tres. Total. Eso. Cadera. Uno, dos, tres. Pierna. Uno, dos, tres. Total. Eso. Cadera. 1, 2, 3, pierna. 1, 2, 3, total. Otra vez. Cadera. 1, 2, 3, pierna. 1, 2, 3, total. Eso es. Una más. Cadera. 1, 2, 3, pierna. 1, 2, 3, baja total. Y pausa. Muy bien. Recuperamos. Descansa un poquito. Suelte un poquito. Si tienes sed, toma un poquito de agua. Mientras te sacudes, no olvides suscribirte al canal. Si en caso todavía no te has suscrito, dale un like para poder seguir nosotros generando más videos de entrenamiento y para seguir sacando más contenido para los que hacemos montaña. ¿Ok? Ahora seguimos. Bien. Hemos trabajado la parte frontal. Hace un momento hemos trabajado la parte posterior. Y ahora vamos nuevamente a las zonas laterales. ¿Ya? Antes de continuar con el siguiente momento. Bueno. Vamos a usar la pelota. ¿Ya? Si no tienes pelota, no importa. Vas a usar una zapatilla, una sandalia, algo. Una pelota pequeña. Lo que tú quieras. Un peluche, un cojín. Cualquier cosa que puedas tener entre los pies. ¿Ok? Echate caer y vamos a hacer lo que digamos la pinza lateral. ¿Ok? Así. Ya está. Ya se le colocan en esa posición. Lateral. Lateral. Mira. ¿Ok? Va a atrapar, como si fuera una pinza, la pelota o el elemento. Puede ser el peluche, la caja, algo. ¿Ya? El objetivo es que tus dos pies atrapen el elemento y que no se caiga. Si es poquito, poquito. Si es ancho, así como este, no hay problema. El otro brazo. El otro brazo se extiende. La palma se apoya así, sobre el piso. Perpendicular. Miren su mano. Ahí está. Mira. Esto no. Permite. Perdón por ahí. Esto no. Eso no. Ahí. ¿Ok? Aquí nace el movimiento. Aquí el trabajo es fuerte. Aquí hay mucha presión. ¿Para qué? Para que esto se logre elevar un montón. Bastante. Yo voy a ayudar exageradamente. Ahí. Que se eleve bastante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo seguir el movimiento completo? Se despega la zona de la axila del suelo. Miren. Vamos. Pisa. Y se despega. Y se despega. Lo he hecho en fases en cámara lenta, pero estás integrado. Otra vez. Miren. Baja. Ahí. Apoya mano. Eleva axila. Y sube a pelota. Baja. Para todo junto. Miren. Baja. Pasa. Un, dos, tres. Baja. ¿Correcto? La mano que está acá simplemente ayuda a estabilizar. ¿No? Para que no nos desestabilicemos. No rodemos por ahí. El objetivo es que este brazo esté extendido. Todo el apoyo está en la palma. En el borde de la mano. Y de ahí nace para elevar esto muchísimo. Todos juntos. Tres, dos, uno. Va. Buscan quedarse arriba. Tres segundos. Un, dos, tres. Vamos. Eso. Suba bastante. Suba bastante el elemento que hayas escogido. Eso. Eso. Esta es la clave. Esta es la clave de todo. Eso. Entonces. Apoye fuerte esa mano. La que está acá al extremo. Esta. Ahí es la clave de todo. Esta. 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 Eso. Dale. Ahí. No la palma. El borde de la mano. Vamos. Y de ahí nace. Mira cómo está tenso eso. Venga. Así tiene que estar. Vamos. Suba. Tres, dos, uno. Pausa. Suba. Recupere un poco. Cambie de lado. Si lo han hecho bien, han tenido que exigirle pequeñas zonas o grandes zonas, dependiendo, en la zona oblicua lateral, la bien cercana, la bien profunda, que está la más cercana a la columna. ¿Ya? Recuerden. Busquen quedarse arriba, al extremo total. Tres segundos. Suba. Y bajan. Tres, dos, uno. Va. Eso. Busquen sincronizar. Apoyen y... ¡Zah! Eso. En simultáneo es esto, ¿ah? No es que primera cuadra. Para el ejemplo, pusimos otro segmentado. Pero el objetivo es... Todo en simultáneo. Apoya más. ¡Zah! Se le votó. Vamos. Vamos. Eso. Mira. ¡Epa! Excelente. Mira esta agua de altura que ha generado. Vamos. Todavía falta tiempo. Excelente. Y siempre despegando acá. ¡Eso! Borde de la mano. No apoyes la palma. Tres, dos, uno. Pausa. ¡Uf! Muy bien. Eso. Recupera un poquito. Este movimiento es así raro. Es incómodo. Pero es muy bueno. Porque estamos trabajando toda la zona lateral del core. Que nos ayuda muchísimo. Ahora. Descansa la pelota un momentito. Luego vamos a trabajar. Pelota o banquito. Lo que es. Corre. ¿Ok? Vamos nuevamente a este ejercicio. Apoyo de manos. Recuerdan que hace un momento hicimos rodilla a pecho. ¿No es cierto? Ahora. La rodilla va a ir al codo opuesto. Si es la pierna derecha. La rodilla derecha. Va a ir a buscar el codo izquierdo. Y si es. Ajá. Eso. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Pero. Pierna por pierna. ¿Cómo es eso? Si estoy en esa posición. Primero solamente la pierna derecha va a ser. Derecha. 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 Cuando yo te marque el tiempo. Cambiamos. Y luego solamente izquierda. ¿Ok? Solamente izquierda. Pero ojo. Por favor. Permíteme, Cari. Para que no me quemes. Busquen que haya contacto. A menos que rocen los pelitos en el codo. ¿Ok? Estoy acá. Y voy a. Esforzarme. Para que ocurra eso. Pero no hagan esto, por favor. No es esto. Miren, miren cómo se deformó mi cuerpo. No. Ahí. Fijo. Quieto. Y me esfuerzo. Tampoco es esto. No. Es estático. Y ahí le doy. Estático. ¿Ok? Rico ahí. Para que luego vayan a tomar su lunch. O su almuerzo sabroso. ¿Listos? Por eso va a ser corto. Va a ser segmentos de 20 segundos nada más. ¿Ok? Busquen hacerlo a ese ritmo. Y esfuérzense en que la rodilla toque el codo. Tres. Dos. Uno. Va. Eso. Sigan, sigan, sigan. Voy a poner aquí un ejemplo. Me gustaría estar visitando. Tiene que ser tan estable. que una botella podría colocarse encima de su espalda sin caerse. A ver, voy a ponerle ahí. A ver. A eso nos referimos. Tres, dos, uno. Pausa. Recupere, recupere. Ahora viene el otro lado. Atentos. Tres, dos, uno. Va. Eso. 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 Es duro, ¿verdad? Bien hecho. El trabajo es durísimo. Y es muy bueno. Estamos haciendo la versión sencilla, la versión inicial básica de este movimiento. Eso. Aguante ahí. Vamos, aguante un poquito más. Un poquito más. Últimos segundos. Tres, dos, uno. Pausa. Vamos a recuperar. Fuh. Recupera. 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 Cary toma agua. Muy bien. Para que no se deshidraten. Tomen un poco de agua. Mientras, les voy explicando el siguiente movimiento. Han sentido que aquí quema fuerte, ¿no? Se contrae bastante fuerte. Perfecto. Entonces, ahora vamos a buscar un movimiento que integre más. ¿Ok? Miren. Intrugese mientras Cary recupera. Voy a aprovechar las cámaras. ¿Recuerdan el movimiento inicial que hicimos en el inicio del video? El aleteo. ¿No es cierto? ¿Sí? Vamos acá. Y terminamos acá. ¿No es cierto? Ahora viene la siguiente modificación. La posición final es ahora sin apoyo de pies en el suelo. Sin apoyo. Espalda derecha. ¿Ok? Y terminamos acá. ¿No es cierto? Ya. Ahora vamos a terminar hacia un lado. Me echo nuevamente. Y hacia el otro lado. Pero siempre busquen ese impulso. ¿Ok? Ese impulso de los brazos es clave. Es necesario. ¿Ok? Vamos. Cuarenta segundos. Tres. Dos. Uno. Va. Pasan, pasan. Eso. Y rotan. Y rotan. Eso. 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 Un lado y luego el otro. Busquen que el impulso sea fluido y que les permita. Eso. Fluir. Eso. Pasan. Pasan. Tres. Dos. Uno. Pausa. Muy bien. Soltamos un poco. Listo. Ahora vamos a hacer el siguiente movimiento. Que es tranquilo. Que es suave. Que implica mucha coordinación. Pero que nos prepara para la parte más dura. Más incómoda. ¿Ok? Mirando al techo, Kari. Muy bien. Brazos atrás. Ahí está. Los brazos no juegan. ¿Sí? Los brazos no van a intervenir. ¿Sí? Las piernas tampoco. Se van a mantener separadas del piso. Ajá. Las dos piernas separadas del piso. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir? Bien facilito. Van a rodar. Así como los niños. Cuando los niños rodábamos. Igualito. Vamos a rodar. Pero no vamos a usar las manos ni las piernas como apoyo. Sino solamente el core. A ver. ¿Cómo es eso? Miren. A ver cómo lo resuelven ustedes. ¿Listos? Vamos. Vale. Eso. Y vuelven. Eso. Vamos. ¿Listos? Pausa. Esta es la primera fase. ¿Ya? La primera fase. La primera parte es sencilla. Todos juntos. Vamos a hacerlo en 30 segundos. ¿Sí? El objetivo es fluir. Si tienes un espacio más largo. Puedes hacer más vueltas. Si te alcanza el tiempo. Por el espacio. Si tu espacio es pequeñito. Haces un lado. Otro lado. Pero bien chiquitito. ¿Ok? Tres. Dos. Uno. Va. Eso. Busca. Que las manos no toquen el piso. Las piernas no toquen el piso. Para nada. Para nada. Ni los pelitos toquen el piso. Vamos. A rodar. Eso. Eso. Vamos. Eso. Eso. Tres. Dos. Uno. Pausa. Muy bien. Ahora. Lo mismo que han hecho. Solo que ahora las piernas van a estar más separadas y ligeramente flexionadas. A ver. Sobre la posición primero. Ahí. La pierna. Se pega del piso. Ahí. Y de ahí nace el movimiento. Muevan las piernas. Lo que consideran necesario. Para que les permita hacer esa rotación. Y ahora con más fluidez. Treinta segundos. Lo mismo que han hecho. Solo que usando más las piernas. Y vamos a buscar más fluidez. Tres. Dos. Uno. Vamos. Eso. Va. Eso. Es como si usaras las piernas para pisar en el aire. Estira. Estira. Eso. Usa. 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 Vamos. Saca una. Eso. Bien. Eso es. Vamos. Usen las piernas. Usen las piernas. Usen las piernas. Pisa en el aire. Pisa en el aire. Ese movimiento que tu cuerpo te pide es el que queremos que se manifieste. Que aparezca. Vamos a valorar ese movimiento. Porque ese movimiento. Porque ese movimiento nos dice mucha información de tu motricidad. Necesitamos reconocerlo. Necesitamos observarlo. Vamos. Vamos. Tres. 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 Uno. Pausa. Muy bien. Ahora vamos al remate. ¿Ok? Este movimiento, que seguramente lo han visto los niños jugar así, y si no, pues bueno, enseñen a sus niños, sus hijos, sobrinos en el futuro, para que desde pequeños aprendan a coordinar esta zona. ¿Recuerdan lo que hicimos en un momento inicial de la clase, la cucarachita? Vamos a hacer nuevamente, solo que vamos a hacer unas variantes un poco más entretenidas. ¿Cari? Cucarachita, lateral, lateral. Vamos a hacerlo 25 segundos estos segmentos, porque va a quemar. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Eso. Eso, sin que las piernas se crucen. Eso. Y vas a buscar que con el menor número de impulsos, llegues al otro extremo. Vamos. Eso. Ahí en casa, vamos, apriete bien, póngase bien eso. Fluye, fluye. Si no te sales, si te mueves apenas 3 milímetros, no interesa. Sigue con esos 3 milímetros. Esos 3 milímetros, o ese pequeño, mucho espacio que has ganado, eso nos importa. Vamos, dale ahí. Eso es. Recuerda, desplaza. Usa los hombros. Usa tu cuerpo. Fluye. Que esto se mueva. Que ese avivén se mueva. Necesitamos que nuestra columna, que nuestro tronco, que el core, funcione. Tanto para extender, core posterior, tanto para agrupar, core anterior, y tanto para desplazamiento, en diagonal, core lateral. Ya. 3, 2, 1, pausa. Recupera ahí. Tranquilo, tranquila. Muy bien. Ahora, vamos a usar un elemento. Vamos a usar una pelota, un cojín, lo que hace un momento usaste para hacer el ejercicio de la pinza lateral, vamos a usarlo aquí también. Sí, vas a atraparlo, ahí. Y aquí, señores, cambia la historia. Ese ejercicio que hicimos, así como un cucarachito, que nos hemos movido, vamos a hacerlo sin que se caiga la pelota. La van a atrapar y van a desplazarse. ¿Ok? Va a durar un minuto esto. Y mientras, en ese minuto les voy a explicar por qué es importante que hagamos todo esto. ¿Qué nos sirve para una caminata? Ahora les explico. Pero primero, gánenselo. Listos. 3, 2, 1, va a moverse. Entonces, todo movimiento, todo movimiento, y repito, todo movimiento, nace de la transferencia de energía, de fuerzas, de lo que ocurra de un extremo o de un lado del cuerpo hasta el otro lado. Desde bailar, nadar, jugar básquet, fútbol, escalar, hacer bicicleta, cualquier actividad, cualquier actividad que implique movimiento, nace, consiste, perdón, en transferir energía de un lugar hacia el otro. Ambos se integran. ¿Ok? Y esta integración que va a generar que quienes, es como un puente, para llegar de un lado al otro, necesito un puente sólido que me permita hacer ese traspaso. Ese puente es el core. Y como ven, si estamos hablando de que los pies y las manos son los extremos de este puente, ya, el puente, que sería el resto del cuerpo, estaría prácticamente integrado por el core. Y así es. Los brazos, al alargarse, se alarcan las palancas y obliga a que toda esta zona comience a trabajar más. Cuando hacemos trekking, esa transferencia de movimiento del tronco de un lado al otro, tiene que estar tan activado y tan estable, que te permite mantener la postura corporal, te permite caminar de manera eficiente y sólida para que tu energía se transfiere de manera adecuada. Por eso es que el core tiene que estar a mil por ciento. Ni siquiera a cien por ciento. Tiene que estar así, fortalecido, coordinado y funcional. Tres, dos, uno, pausa. Nos hemos pasado unos segunditos, pero han valido la pena. Recuperen. Vamos a hacer el último ejercicio que es sencillo, para recuperar solamente. ¿Ya? Pero como ven, esto, esto que acaban de hacer, esto que acaban de vivir, es mucho más útil, más funcional, más enriquecedor que los típicos... ...crunches de abdomen que hacen en cualquier video, en cualquier lugar. No, ya no, ya eso ya pasó, eso es caduco. En todo caso, es útil, pero para otras actividades, para los que hacemos montaña, para los que hacemos trekking, escalada, alta montaña, es esto. Ahora, en este tiempo, 2021, es esto. Ya no, eso, lo otro, ya no. Así que si quieren aprender más de esto, quieren desarrollar su core así a millón, inscríbanse en nuestras clases que estamos dando, porque nos interesa que los montañistas evolucionen, pasen a otro nivel. ¿Ok? Vamos a arreglar el nuevo, perdón, el último ejercicio del día de hoy. ¿Dónde está la pelota? Ahí está. Recuerden, si no tienen pelota, no importa. Pueden usar un banquito y ya está, no pasa nada. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué consiste este movimiento? El objetivo es mantener la cadera bien arriba y van a desplazar la pelota hacia un lado, hacia adelante y hacia atrás, o viceversa. ¿Ok? Estoy acá. Acá sí me puede apoyar. No hay problema, para tener equilibrio. Elevo cadera. ¿Sí? Bien. Elevo bastante. No, no, incluso no ahí, no que se alinee, sino más todavía. Ahí. Bastante. Y de acá voy a alejar la pelota. Y la traigo. Alejo. Y la traigo. Y mira, cuando traigo, no se cae. Se queda arriba. ¿Ok? Facilito. Vamos a darle 30 segundos nada más a este último movimiento. Háganlo suave. No lo hagan rápido, por favor. Háganlo suave. 3, 2, 1. Va. Aquí estamos trabajando el core posterior. Estamos trabajando de una manera básica y general todavía. ¿Ok? Hay ejercicios que son mucho más específicos, más especializados. Pero bueno, eso poco a poco, porque estamos dando esta primera sesión así en vivo. Este sistema que nosotros aplicamos para nuestros entrenados, para nuestros montañistas. Haganlo suave. Eso. 3, 2, 1. Pausa. Muy bien, chicos. Hemos terminado. Si todavía no se han suscrito a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbanse. Porque vamos a estar publicando mucho contenido de entrenamiento, de rutas de trekking, de ascenso a nevados y mucho más. Suscríbanse a nuestro canal. Si les gustó esta sesión, denle like, por favor. Y ahí abajo les dejamos la descripción para que puedan unirse a nuestros entrenamientos. Cuídense mucho, chicos. Un aplauso virtual para Kali. Y muchísimas gracias a todos por estar. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta, chicos.